Largaron el premio 10 del bancario, resueltamente asuma el comando por el lado interior de la pista, el número 1 corre con ventaja sobre el número 3, cierra la marcha el número 2, último 100 metros, hay lucha a la vanguardia, por dentro el 1, por afuera de todo el número 3, domina el 1 Alfoncina y cruzaron el disco.